Clemente González Soler, presidente ejecutivo del Grupo Alibérico, es el ganador del premio de honor de los decimoterceros premios Castilla y León Económica convocados por la citada revista y a la que se presentaron 71 candidaturas. El resto de los galardones recayó en Nacuona, en Mejor Acción Social, Interrog, en Mejor Estrategia de Mercados Exteriores, Aciturri, en Mejor Operación Empresarial, Lactiver, en Producto Más Innovador, Empresa Familiar de Castilla y León, en Mejor Estrategia de Comunicación, Castilla Termal, Hoteles, en Mejor Gestión de Recursos Humanos y Mi Tienda de Arte y Manualidades, en Mejor Empresa Joven. González Soler es el fundador del Grupo Alibérico, integrado por 35 empresas, con 17 fábricas en cuatro continentes, lo que le convierte en el primer grupo familiar europeo del sector del aluminio. Su facturación conjunta alcanza los 360 millones de euros en 2018, con 1.200 trabajadores. En Castilla y León, su filial Alucoil, posee tres fábricas en Miranda de Ebro y están especializadas en paneles de aluminio de alto valor añadido para edificaciones, transportes e industria. El jurado de los premios, que cuenta con el patrocinio de CaixaBank y Gabinete de Recolocación Industrial y la colaboración de Aenor, Iberaval, Acuona, Venteller Automotive, Supermercados Gadis y Bullón, está compuesto por Susana García Dacal, directora general del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. Juan Casado, director general de Industria. Francisco Suárez, director comercial de Empresas Castilla y León y Asturias de CaixaBank. Roberto García Iglesias, consejero delegado de GRI. Eduardo Estevez, director de Empresas Familiar de Castilla y León. Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Valladolid. David Esteban, secretario general de CECALE. Pedro Pisonero, director general de Iberaval. Inmaculada García, directora de Aenor en Castilla y León. Jesús García del Valle, director general de Acuona. Ricardo García, vicepresidente ejecutivo de la región sur Europa de Venteller. José Daniel Posadas, delegado de Gadisa en Castilla y León. Javier Urbón, director de Reglaciones Institucionales de Galletas-Gullón. Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y presidenta de Edircon Castilla y León. Y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Los premios Castilla y León Económica se han consolidado como los galardones de más prestigio en el ámbito empresarial por el elevado número de candidaturas presentadas al alcanzar las 1.040 en sus 13 ediciones. La composición de su jurado, el elevado nivel de los premiados y la masiva afluencia a la entrega de los premios a cuyo acto público asisten más de 700 empresarios y directivos. En esta edición, el acto de entrega de los galardones se celebrará el próximo día 7 de noviembre a las 7 menos cuarto de la tarde en el Auditorio 1 de la Feria de Valladolid.